Muy buenos días a todos. Hoy es viernes 11 de septiembre y estamos preparando las lecturas para este domingo. Nos estamos preparando para celebrar con más conciencia la liturgia que nos corresponde este fin de semana. Y ayer hicimos un trabajo personal sobre el perdón a través del Salmo. El tema de este fin de semana, el domingo, va a ser el perdón, va a aparecer en la primera lectura, en el Salmo y en el Evangelio. Y habíamos dicho que una de las cosas fundamentales para cada uno de nosotros en nuestra propia espiritualidad, y a su vez una de las cosas más difíciles de hacer, es poder estarnos en paz con sus propios errores, con sus propias faltas. La estructura del Salmo es lindísima. Aparece en cuatro estrofas. En la primera se habla de lo que Dios realizó, sus obras que realizó en nuestra vida. Después va a hablar sobre lo que es el amor de Dios y su misericordia. En la tercera estrofa va a desarrollar la idea de un Dios que no es rincoroso, que no es que tiene nuestro pecado y lo recuerda, todo lo contrario. Y en la última, la cuarta estrofa, va a hablar de el amor de Dios, usando los puntos cardinales. Así como dista el este del oeste, bueno, así de grande es el amor de Dios. Así como dista el este del oeste, así es como aparta Dios su vista de nuestros pecados. Como realmente tiene una alabanza lindísima y una descripción lindísima en lo que es el amor y la misericordia de Dios, vamos a hacer nuestra meditación del día de hoy con este Salmo, el Salmo 102. Vamos a tomarlo hoy nuevamente y vamos a tomar cada una de las estrofas de este Salmo. En realidad es un Salmo más largo, se toman cuatro estrofas que son las que se van a proclamar este fin de semana en misa. Y vamos a hacer una meditación silenciosa de cada una de estas estrofas. La primera recordando y contemplando las obras de Dios en nuestra vida. Es una alabanza y una acción de gracias a lo que Dios realiza. Y vamos a quedarnos en silencio para poder contemplar esas obras que Dios realizó. Todo el amor que me manifestó a través de obras en mi propia vida. La segunda estrofa es que es un canto de alabanza al Dios, que es un Dios, al Dios de la misericordia, nuestro Dios, que es un Dios misericordioso, que es un Dios que perdona, que su naturaleza es perdonar. Lo propio de Dios es ser misericordioso y lo propio de un padre que ama a su hijo es perdonar las faltas que hace. La tercera estrofa acerca del rencor, Dios no es rencoroso. Me hace recordar a Juliana de Norwich que decía Cuando Dios perdona una falta, en el momento que la perdona se la olvida. Y así como Dios, en el momento que la perdona se olvida, quiere que a su vez también nosotros la olvidemos. Dios no es un Dios recoroso. Como diría Juliana Norwich, perdona y perdonó y se olvidó. Y la cuarta estrofa. No es un Dios que resalte nuestras cosas negativas. Así como es distante el este del oeste, así de grande es el amor de Dios. Y está mirando todo el tiempo nuestras cosas lindas, positivas, lo bueno que tenemos, porque Él nos creó y está contento con la obra que realizó. Entonces, así como dista el este del oeste, así aparta Dios su mirada de nuestras faltas. Lo que perdonó lo olvidó y lo que realizamos aparta su mirada. No está todo el tiempo mirando qué es lo que estamos haciendo mal, todo lo contrario. Su vista está en el extremo opuesto, en lo bueno, en lo positivo, en lo contento que se pone por su obra, que somos cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Técnica conocida para el día de hoy. Vamos a hacer una invocación del Espíritu Santo. Una vez que lo hayamos invocado, vamos a rezar juntos con el Salmo 102, leyéndolo de corrido. Las cuatro estrofas que después vamos a meditar más contemplativamente. Después vamos a hacer un ejercicio de concentración en la respiración para poder predisponernos mejor a la contemplación. Y después, sí, vamos a tomar estrofa por estrofa, dejando espacios de silencio en el centro. Recordemos que los espacios no son muy largos, van a ser espacios de aproximadamente un minuto o un minuto y medio. Esto no da demasiado tiempo para poder hacer una meditación racional, acerca de, bueno, voy a pensar acerca de las obras de Dios que hizo en mi vida, le gracias por cada una. No va a haber tiempo para eso. Entonces, la opción es una mirada contemplativa. Y recordemos que la mirada contemplativa tiene que ver con aquello que produce internamente lo que acabamos de escuchar. Escucho algo y eso que escucho me produce algo internamente. Entonces, me quedo con eso que me produjo, que sería como la vibración que dejó, la resonancia que dejó lo que acabo de leer. Así como en una cueva uno pega un grito o uno aplaude y el aplauso terminó, pero resuena el eco del aplauso. De la misma manera, cuando escucho una estrofa del salmo, el salmo lo termino de leer, se terminó ahí. Pero el eco, las resonancias de ese salmo, de esa estrofa, quedan internamente en aquello que me produjo. Entonces, me quedo contemplando aquellas resonancias, aquello que me produjo, que es justamente fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestro interior produce movimientos cuando estamos rezando, que son perceptibles. Entonces, nos quedamos con estas vibraciones internas. Y, nos quedamos en esta contemplación hasta escuchar la siguiente estrofa. ¿Qué pasa si no me produce nada? ¿Qué pasa si hago mi mejor esfuerzo y no escucho ninguna vibración ni escucho absolutamente nada de eso? Bueno, en el caso que no pueda experimentar ninguna vibración, me quedo con la idea central. La idea es, Dios es un Dios que perdona, es un Dios misericordioso. Y puedo quedarme con esa idea o puedo quedarme con una palabra que puedo repetir internamente. Muy bien, vamos entonces ahora a comenzar haciendo la invocación al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu voz eterno. Amén. Para los que quieran seguirlo en otro momento, es el Salmo 102, 103, y entre paréntesis 102, así aparece en las Biblias, entre los versículos 1 al 4 y 8 al 12. Bendice alma mía al Señor, que todo mi ser bendiga tu santo nombre. Bendice alma mía al Señor y nunca olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, de corona, de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No acusa de manera inapelable, ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados, no nos paga conforme a nuestras culpas. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor para los que lo temen. Cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. vamos ahora a cerrar los ojos. Nos ponemos en la posición cómoda. En este momento no hay nada que tengamos que ver. en este momento no hay ningún otro lugar al que tenga que ir. En este momento no hay ninguna otra actividad que tenga que asar. simplemente me predispongo a la contemplación poniendo mi atención en el ritmo de mi respiración. por lo que está presente. En este momento no hay ningún otro lugar. Y por eso no hay ningún otro lugar. No vamos a meter. En este momento no hay ningún otro lugar. Vamos a tomar la primera estrofa del Salmo, la alabanza a las obras de Dios en nuestra vida. Bendice al Señor alma mía, que todo mi ser bendiga a tu santo nombre. Bendice al Señor alma mía y nunca olvides sus beneficios. Bendice al Señor alma mía y nunca olvides sus beneficios. Bendice al Señor alma mía y nunca olvides sus beneficios. Bendice al Señor alma mía y nunca olvides sus beneficios. Bendice al Señor alma mía y nunca olvides sus beneficios. Bendice al Señor alma mía y nunca olvides sus beneficios. Contemplamos la segunda estrofa, la alabanza al amor de Dios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, de corona, de amor y de ternura. Bendice al Señor alma mía y nunca olvides sus beneficios. Gracias. La tercera estrofa, la alabanza del perdón, no existe el rencor en Dios, perdona y olvida. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No acusa de manera inapelable, ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Gracias. 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 Vamos a registrar en qué parte del cuerpo experimento estos movimientos y sensaciones. y vamos a enfocarnos en ellos para que cubren fuerza y se expandan en nuestro interior. vamos a darle gracias a Dios por este momento de intimidad con Él y vamos a pedirle esta mirada nueva para comprender su amor, su misericordia y cómo aparta su vista. de toda falta nuestra. y con esta paz, serenidad y confianza, vamos a volver al ritmo de nuestra respiración. vamos a dejar que los pensamientos cotidianos gradualmente vuelvan a nuestra mente. vamos a dejar que los pensamientos cotidianos gradualmente vuelvan a nuestra mente. vamos a mover las manos. movemos suavemente el cuello. y despacio abro los ojos. y despacio abro los ojos. que nos ayude a profundizar y adentrarnos cada vez más en un misterio infinito, que es el misterio del amor y la misericordia de Dios. como todos los días los esperamos a los que quieran compartir la Eucaristía a las 19.30. los esperamos mañana con otra propuesta de ejercicio contemplativo. muchas bendiciones a todos hoy en este día. y y y